Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico del domingo 10 de octubre. A partir del lunes 11 y hasta el viernes 15 de octubre, se llevará a cabo la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Tisimín y Humán. Este proceso se llevará a cabo en los módulos habilitados en el gimnasio polifuncional de Humán y en el Instituto Tecnológico de Tisimín de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cvcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 191 pacientes en hospitales públicos. 64.914 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de los contagios registrados, que es de 73.086. Hoy se detectaron 233 nuevos contagios de coronavirus, 212 en Mérida, 6 en Progreso, 2 en Canacín, San Felipe, Ticul y Valladolid, 1 en Cuncunul, Isamal, Motul, Tecal de Venegas, Tecash, Humán y Yaxucul. De los 73.086 casos positivos, 584 son de otro país u otro estado. En el año pasado, específicamente en Mérida, se han diagnosticado 43.947 personas contagiadas de coronavirus, que viven 11.446 en la zona norte, 11.047 en la zona oriente, 4.181 en la zona centro y 6.702 en la zona sur, 10.571 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 9 fallecimientos, 3 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 37 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Mashcanú, 1 en Motul, 1 en Ticul y 1 en Ticimil. En total, son 6.115 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.866 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 191 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte químico. Gracias doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.